Gracias por venir Estoy muy contenta Muy emocionada Porque al fin se logró Se está logrando Todo este sueño loco Que tengo desde niña Y verlo ahora aquí En este Release Party Con todos ustedes Aquí conmigo Acompañándome Me hace muy feliz Y estoy llena de orgullo Llena de emoción Porque ya quiero que vayan A escuchar la canción Entre botellas de tequila Yo quiero más tequila Porque esta noche Me voy a emborrachar Tequila Sirvanme más tequila Porque esta noche Lo tengo que olvidar No 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 Gracias por ver el video.